No hay un momento más importante que tomar ajustes durante el embarazo. Los ajustes ayudan a dar los dolores relacionados como los dolores de espalda, ciática, gastrite. Facilita el posicionamiento del bebé, favoreciendo así un parto natural. No tiene ningún peligro para el bebé, en cambio libera tensiones relacionadas con su proceso de crecimiento.